Venga, es que llengo entrenamiento a Galo, ¿eh? Bueno, es que llego entrenamiento a Galo, ¿qué ves, Neco? Neco, ¿último entrenamiento ya de la Galo? Ah, bueno, ¿eh? Y ahora más, ¿de la Galo no? Bueno, ¿de la Galo o de la temporada? ¡Qué bien! Os agarren de morar el diario en Bucaera, ¿eh? Es la broma. Bueno, ya hago de prestaje en sorpresa, ¿qué? Sí. ¿Vais que da aquí su sorpresa, Sardén? O vete, vete a la sorpresa. Se lo voy a tirar. ¡Au, pa, eh! ¡Gaures, naiz, digoiz, reiki! Miracan, nabil, vueltaman, es hola, nabil, ní! ¡Egin dun, ni gauries, es un xortac, ni quemandit, ut mundu guzti, harin! ¡Uuuh! ¡Eso es mi mayor miedo, las marfotas! ¡Suave, suave! ¡Uh, suave! ¡Más tiro! ¡Esa laicina, suave! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Yepa! Eh, pelotollas, lagunza barri que chigo, el Opeco lo vio que gombe a rara, ¿vale? Eh, esta, pero, veste, guzti, ya va. ¡Archudo, saques suétero, ay, guzti, suétero, ay, guzti, suétero, ay, guzti. ¡Venga, disfruta, Xerac! ¡Uuuh! 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 ¡Jajaja! Caldentzen janitzen, erakutsitako juretazik Azkenik askarrugekuen, barrunera matzan Bueno, bueno, qué ambiente, eh? Bueno, gozé egingo dugu, eh? Buah! Máquina! Esan nahi ziño izni konturatuko Egin behar den guztia ez du nik egingo Gezur bakar bat nahikoa izaten da Hankaz gora usteko sinisten nuena izanen da Besti eba! Besti eba! Neukera man behar izanuen Gurutzaren amat izakanean Bausok aldentzen janitzen, erakutsitako juretazik Azkenik askatu nituen, barrunera matzan wäras isakata huat na aún malen Etao anna Obi-Lo-bi-ro-..? wonder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, ve este vuelta más! ¡Ve este vuelta más! ¡Ve este vuelta más! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala la vía! Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, 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 venga! ¡Venga!